Salí de casa en una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría ¡Ay, Dios! ¡Cuánto conceden! En un solo de una noche pasé Paseaban entre nuestros planes luminosos Y escúcheme algo para ganar En Catarina me encontré un hombre sano La voz de aquel que pregunto algo así ¡Salsa! ¡Vale! En Catarina me encontré un hombre sano La voz de aquel que pregunto algo así ¡Echale, salsita! ¡Echale, salsita! ¡Echale, salsita! ¡Echale, salsita! ¡Echale, salsita! ¡Echale, salsita! ¡Ah! 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 No hay punto y padre que el mundo va Ojo, ojo, vaya, se un poco, ojo Échale, Sancita Échale, Sancita Échale, Sancita Échale, Sancita Échale, Sancita Compró da mi ab publishera le entodo Compró da mi ab excerpto La lucha es un luxo Échale, Sancita Échale, Sancita Échale salsita, échale salsita, échale salsita. 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 Salcita, vamos. ¡No! 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 Échale, sancita, para que bailas el joven y las señoritas. Échale, sancita, ay, que el chopebo diviente, y que lo digo a mí. Échale, sancita, sanc, 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 sancita. Échale, sancita, échale, sancita, échale, sancita, échale. Sancita.